Es palestino y en su país la guerra tiene larga data y ya de muy joven dejó su tierra y llegó hasta Bolivia para estudiar y rehacer su vida. ¿Su esposa es boliviana? Refat Alatmana es médico anestesiólogo. Volvió después de su estadía en Bolivia y Argentina hasta su país viajando con pasaporte boliviano según nos cuenta. El conflicto bélico en la Franja de Gaza no le ha permitido ni siquiera cobrar su salario completo durante más de una década y ha trabajado en condiciones muy difíciles por la guerra con Israel y se reactivó en octubre del 2023. Refat se vio obligado a dejar su ciudad en Yanyuniz para buscar refugio en la ciudad de Rafá. También hubo unos bombardeos fuertes, fuertes en mi barrio y nos obligaron a salir y dejar todos los que teníamos ahí porque me acuerdo que entra él, dijo que era una zona de conflicto. Yo estoy con un hijo en un lugar cerca del oeste de Rafá y mi esposa con otros hijos que están en el oeste de Rafá. Ya queda tres metros de aquí. Y como miles de palestinos afectados por la guerra busca refugio fuera de Gaza, el doctor Alatanda solicitó apoyo a Bolivia hace cuatro meses atrás. Contactó el encargado de la embajada, señor Yad Pellama, me habló continuamente al WhatsApp y me pidió la documentación de todos nosotros y nos dijo que nos van a ayudar a evacuar, que nos van a sacar unos documentos temporarios porque mi esposa y mis hijos todavía son palestinos. Ahora el problema es que no tengo permiso para salir. Según el encargado, dice que tengo que tener una aplicación de Israel para que pongan mi nombre en la lista de pasajeros. Y desde entonces, Rafá comenzó una cruzada para lograr salir junto a su familia. Él tiene cinco hijos. La mayor tiene 12 años y su niño más pequeño tiene cuatro años y viven separados ahora. En sus redes sociales comparte imágenes de su familia y de lo difícil que es sobrevivir en medio de bombas, guerra y miedo en Gaza, además sin agua y sin electricidad. El día es el sábado, el 23 de marzo. Estamos preparando la comida antes de romper el ayuno, ya falta una hora casi. Bueno, no hay lavadora, no hay nada. No cuento con lavadora porque no hay electricidad. Apenas conseguimos algo de agua. Ahora estoy yendo a buscar una bolsa de verduras, que me hablaron que tengo una bolsa de verduras. Este burrito, una forma de vigar. Este profesional médico que vive sin sueldo, bajo la luz de la ayuda humanitaria en la zona de conflicto que no les llega y aún sigue tratando de trabajar en el 10% de infraestructura médica que aún queda en pie, aún espera la respuesta del gobierno boliviano y encontró otra salida, lo que le llama pagar por su vida y la de su familia. Los únicos que pueden salir, lamentablemente, pagan dinero por persona. Casi todos los hospitales logran salir, cruzar la frontera hacia Egipto, pagan dinero. Y es muy alto. Yo quiero viajar con mi familia, los 7 personas, casi necesito 27 mil dólares solamente para llegar a Egipto. Y así inició una campaña en GoFund.com para recaudar el dinero que necesita para pagar su salida por la frontera hacia Egipto. Y una vez fuera de Gaza, llegar hasta Bolivia, el país que ya una vez le acogió y le dio la nacionalidad. Me están ayudando unos amigos en Bolivia, en España, en otras partes también, para recaudar fondos, para llegar al mundo que necesitamos para salvar a mi familia aquí en Gaza. Refad al Altmana le pide a la población mundial en redes sociales un aporte económico para lograr el dinero para salvar a su familia de la guerra en Gaza. Y una vez en Egipto, espera que el Estado boliviano pueda facilitar su traslado de vuelta para comenzar su vida de nuevo. Hemos perdido todo. Nuestra casa, recuerdos, el auto, todo, familia, amigos y compañeros de trabajo. Tenemos nacionalidad boliviana y estamos esperando cuatro meses para la autorización de la embajada. La campaña GoFund.com es mi única posibilidad. Cada dólar nos ayuda para llegar a nuestro objetivo.